Música Que pedo mis queridos confis como estan Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Xavid En un nuevo gameplay Efectivamente chicos y pues bueno señores Estamos en un nuevo gameplay que ya me habían comentado Que bueno que según eso Phantomverse ya había muerto Y que la chingada y que no se que tanto pedo Entonces pues bueno estamos aquí lo que es En una nueva partida de Phantomverse Confis Estamos en una nueva partida de Phantomverse Que pues bueno la verdad es que bueno Obviamente hay que recordar que pues bueno Es un juego totalmente gratuito que lo pueden descargar Ya sabiendo desde lo que es el internet Y pues bueno si lo quieren descargar Pues bueno se los estaré dejando Bueno les estaré dejando lo que es el link De donde yo lo descargué Vale les estaré dejando aquí abajo en la descripción del video El link de donde yo lo descargué totalmente en español Para que lo puedan descargar Confis Ya que bueno de vez en cuando luego solemos hacer Lo que son streaming también de Phantomverse Para la gente que tiene lo que es este juego Vaya no para la gente que tiene lo que es este juego WTF No mames no mames no mames Y es que la verdad Confis es de que soy malísimo en el juego Porque pues la verdad no suelo jugarlo muy seguido De hecho desde que subí el último gameplay Lo dejé de jugar de hecho Desde que Desde que ¿Cómo se llama? Desde que subí el último gameplay Me quedé trabado ahí Bueno mames Como pinche disco rayado Desde que subí el último gameplay Entonces Pues bueno la verdad es que Bueno mames es en serio Ah ya No mames Desde que subí el último gameplay Bueno la verdad es que Lo dejé de jugar por completo La verdad Y bueno es que O sea hay que reconocer Que tampoco no es un juego Que digas no mames Bueno no puedes estarlo jugando Todos los pinches fucking días No wey O sea no mames Entonces Pues bueno prácticamente Así como que bueno De vez en cuando una partidilla Vale Después de vez en cuando Pues una partidilla Y todo el pedo Y dices pues bueno wey No hay pedo ¿no? Pero bueno Tampoco no es un juego Que diga no mames Lo juego todos los días A todas horas wey No mames Mi canal se trata de puro Phantomers Y ese pedo ¿no? Bueno la verdad es que No es así el pedo Vaya ¿no? Vale cuidado Porque creo que hay un wey Que va a venir por esa zona De aquí arriba Vale 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 Ok Vale 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 Wey que deja de apuntar Vale 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 Ok Ah what the fuck What the fuck What the fuck Vale 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 Ok ya wey Ya wey Recupérate No mames Vale vamos por acá De este lado Perfecto Ok El puñetas ese se salvó No mames 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 vale vale que no pasa nada que no pasa nada que no pasa nada cuánto vamos bueno mames eh no mames no mames no mames no tengo que rebasar ese ese record tengo que rebasar ese record porque bueno la neta no puede ser eso si vale vale ok parece que alguien va a querer entrar por aquí si efectivamente Vale, 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 vale Ok, 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 ok Vale, 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 vale Uy, no mames No mames, me sacó un pedo esa ruca, wey Vale, vale, vale Uy, no mames, wey, no le di What the fuck, wey, what the fuck Ok, ok, no vamos tan mal, wey, yo creo que ya nos recuperamos Un poquillo Vale, ya nos recuperamos un poquito, vale, vale, wey Cuidado, 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 ok, perfecto Uy, wey, no mames, granada Vale Vale, 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 no le dimos No le dimos Vale, 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 recargamos Vale, perfecto, muerto Recargamos Vale, 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 vale No, wey, no mames, es en serio, mamón Ah, what the fuck, wey, no mames Vale, vale, que no pasa nada Venga, vamos por acá, de hecho vamos a ir por acá de este lado Porque lo más seguro es de que aparezcan de este lado Vale A ver Iba a ir por ese lado Y resulta que me terminé yendo O sea, me quedé ahí un Es como cuando vas así de chismoso Wey, ah, sí, vamos para acá, wey De repente, ah, wey, no mames Ahí te quedas, wey, no mames Ahí te quedas viendo qué pedo, wey No mames, what the fuck Vale, 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 vale Vamos por acá Ok, tenemos uno aquí Ok, perfecto No mames, multikill Perro multikill No mames, wey A huevo, wey, no mames Estás hablando con el pinche chavit, wey No mames Ok, vale, vale, vale Ok, lanzamos ahí Uy, wey Vale, wey, echa para atrás, wey Échate para atrás, wey No mames Vale, perfecto Ahí estamos Recarga, recarga Confi, recarga Ok, ok, ok Vamos por acá de este lado, wey Igual podemos torcer al Ok, perfecto Venga, 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 venga Y... No mames, wey ¿Es en serio? ¿Qué puto cagón, wey? Que pinche fucking cagengue, wey No mames, wey Vale, venga Venga, venga Venga, hemos avanzado Hasta lo que es su zona de ellos Bueno, hasta lo que es el respawn de ellos Y eso está genial, eh La neta, eso está genial, wey No mames Ay, wey, pinche granada, wey Casi me chinga, no mames Vale, 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 vale Vale Vale, 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 vale No mames 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 Vale, 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 vale Podemos todavía alcanzar el pinche túnel, wey Vale, vale No mames No lo vi, wey What the fuck, Confi No lo vi, wey No mames, wey Qué mal pedo, cabrón No lo vi, Confi Estoy bien pinche fucking ciego Vale, vale, vale Tranqui, 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 tranqui Vale, vale, vale Wey No mames ¿Es en serio? Es en serio, mamono, wey El Confi lo acaba de ver pasar por ahí Que No mames, wey Que no Que no haya ido por él, wey What the fuck, Confi Vale Ay, de verdad No mames De verdad, de verdad, de verdad, wey No mames What the fuck, wey What the fuck Vale, 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 vale Ok Hay que tener Vale Y Ok Parece que alguien va a querer entrar por aquí, wey Va a querer entrar alguien por aquí Sabía que alguien iba a querer entrar por ahí Así es de que Wey, deja de apuntar, mamón De hecho, tengo que cambiar este pedo, eh Tengo que cambiar este pedo Porque ya me acostumbré a mantener lo que es el pinche mouse El click derecho A mantenerlo apretado para poder apuntar, wey Y es que en este juego Lo tengo así como que dar un click al click derecho Y ya está, no, o sea O sea, un click Un click, vaya Un click derecho Y apunta Entonces Así como que de repente Eh Dejo de apuntar, wey Digo, puta, wey No mames No deja de apuntar ¿Por qué, wey? No mames, wey Entonces, la neta Es así, está Está medio cabrón, no La neta, wey Ok, vale, 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 vale No mames, wey Se me olvidó brincar, wey No mames Se me olvidó brincar, confís What the fuck Se me olvidó brincar, wey No mames Ok, perfecto Ok, 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 ok ¿Es en serio, wey? A ver Wey, ¿por qué? Es que yo no me explico, wey ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre me pasa a mí? De hecho, ya ganamos, wey De hecho, ya es la última baja esa ¿Vale? De hecho, ya es la última baja Así es de que Ah, no mames, wey Que no eran 150 kills, wey Ya, no mames O sea Ah, no 200, wey 200 kills, wey Ah, ok, ok Está genial Está genial, wey Mejor para mí Muchas más bajas Ok, 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 ok A ver ¿Es hijo de su puta madre? Está de pinche campero, wey ¿O qué pedo? No mames, wey O sea, no mames, wey Apenas me da un puto disparo, wey Y me chinga O sea, wey What the fuck Vean What the fuck, wey ¿Alguien ha encontrado hackers en este juego? Digo, porque no mames Me está dando un puto disparo Nada más, wey No mames Vean Otro disparo Nada más, wey ¿Qué pedo? Y otra vez con la Con... No mames O sea Wey, es que es en serio Que a veces no me la creo, wey No mames Vale, 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 vale Quítate, pendejo Güey, no mames ¿Es en serio? Uy, no mames Uy, no mames Uy, no mames What the fuck, wey No mames Esas son pinches mamadas, wey No mames, wey Ja, ja, ja Pichy vieja, wey Me quería, me quería violar Uy Pichy vieja me quería violar, wey No mames Ok, la chingada, compa No mames, wey O sea, no me puedo chingar, wey Que está allá atrás, wey No mames, wey Me quiero chingar al puto ese Que está allá atrás, wey No me lo puedo chingar, wey No mames Ok, ok Ya se lo chingaron Eh, wey No mames Granada No mames, wey ¿Es en serio? Vale No mames, wey Neta no me la creo, mamón Neta no me la creo, wey Pero bueno, vele Vale, vale Venga Me encanta, wey Porque no se mueren, wey O sea, me encanta, wey Porque no se mueren ni nada, wey No mames Vale, 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 vale Ja, ja, no mames Ese wey se lo chingó sin querer Me encanta, wey Porque no mames Esa puta vieja, wey Bueno, más bien es hijo de su puta madre, wey No mames, wey Le he estado disparando durante tres No mames Durante tres respawn Cuatro respawn, wey Y sigue inmune, wey Así No mames Es en serio Pues bueno, ¿cómo quedamos, wey? Ah, no puedo ver aquí, ¿verdad? Puta madre, wey Se me olvida, wey Que aquí En fin A ver, vamos a ver Quiero ver con cuántas bajas que dé, wey Eh La neta sí me dieron de mi madre, wey 19 y 27 Pero pues bueno O sea, wey No mames Esa puta vieja Qué pedo, wey Cuántas veces le disparé Y no se moría Bueno, bueno, confis Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay del día de hoy Y por cierto Déjenme les comento Vale, déjenme les comento Que miren, confis Lo que me acabo Lo que me acaban de regalar Lo que me acaban de regalar, confis Vean Y a huevo El del besito en tu nalguita derecha, combi El del besito en tu nalguita derecha Eh De hecho me lo acabo de regalar Mi buen amigo Ángel Este Ángel Morlán Ángel Morlán Que por cierto, bueno Le mando un súper saludote Le mando un súper saludote A mi buen amigo Ángel Morlán Vaya Al confi Ángel Morlán Que gracias por haberme regalado Lo que es la gomita Vale, ahí está Mira Gracias por haberme regalado Lo que es la gomita Mi querido Ángel Morlán Mira, besito En su nalguita derecha, confis Órale Órale Besito en su pinche fucking nalguita derecha We Ahí está Pues bueno confis Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay del día de hoy Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un pinche fucking like Que pues bueno La verdad es que cada like Es un kilo de ayuda Para este wey youtuber Que la verdad Está necesitado De pinches fucking like ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno confis Ya sabes Pues bueno Si te ha gustado Bueno Si estás aquí Por primera vez en mi canal Pues bueno confis Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Absolutamente nada Y que bueno Actives lo que es la campanita Ya que pues bueno Obviamente cada vez que hago Lo que es un streaming Si no activas la campanita Pues obviamente no te avisa ¿De acuerdo? Entonces activas la campanita Y cada vez que yo haga un streaming Aquí en youtube Bueno te va a notificar Que estamos en directo Y que puedes venir a jugar Con nosotros Confía en este caso Si tienes Rainbow Six Si estamos aquí en Phantom Pues en Phantom Somos la Tuki Pero bueno Entonces chicos Pues bueno ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Órale Mira Ahí está Les mando Órale Un besito En su naldita derecha Yo soy El Xavi Y hasta la próxima confis Recuerda que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Recuerda seguirme en twitter Ya que en twitter Publico todos los gameplays Que se van a venir Todos los juegos Que voy a comprar Todos los directos Que va a haber A que horas Los horarios Los días Etcétera Etcétera Y un poquito De mi vida personal Ahora que si quieres Chatear un rato conmigo O ser mi amigo Pues bueno Aquí abajo también Está lo que es El link Para que me puedas agregar A Facebook Confi Para que me puedas agregar A lo que es El pinche fucking Facebook Y pues bueno Ahí de vez en cuando Me pongo a chatear Con todos los confis Que tengo agregados ¿Vale? Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Espero se la pase Súper genial El día de hoy Chau chau Besito Mira we Mua Ay Vale chicos Bye Besito en su maldita Derecha We Pum Vámonos Vámonos